Canta Solito el Coyullo Traigo mi caja fiestera y un vinito pa' tomar A la fiesta de la viña con mi morue de llegar La tarde ya está muriendo, la luna en su cabalgar Por los cerros va creciendo y alumbra mi soledad Canta fuerte el Coyullito, tu canto me hace soñar Como tu vuelo cortito, tu vida se ha de apagar Una chinita risueña, contento me ve llegar Y yo para enamorarla, yo no me pongo a coplear La noche ya está encendida, todos salen a bailar Y el fragor de zapateo levantó un polvadera Mi caballito me aguarda, a salta yo volveré Con un bagaje de compras, para yo regresaré Canta fuerte el Coyullito, tu canto me hace soñar Como tu vuelo cortito, tu vida se ha de apagar Canta fuerte el Coyullito, tu Coyullito, tu血 y cannot Canta fuerte el Coyullito, tu canto me hace soñar Canta fuerte el Coyullito, tuita, tu Gianluca, tu sons un jupe